Muy buenas tardes, comenzamos el video resumen muy muy tarde, son las 15 horas y 58 minutos, ya veis que esta estación me están dando chubascos, tenemos 27 grados con una décima, 32% de humedad y las dos estaciones siguientes me dan cielo cubierto. A pesar de que ayer tuvimos tormentas por los alrededores, aquí no cayó ni un solo litro de agua, así que seguimos sin ver precipitación en Albeite y la presión barométrica está en 1010 con 1 hectopascal igualado a nivel del mar. Vamos a ver cuál ha sido la temperatura máxima y mínima del día, la máxima creo que se está registrando en estos momentos, vamos a por ello. Bien, la mínima ha sido de 14 grados con una décima, la máxima de 27,2. Estamos con 27,1, o sea, sé que se están alcanzando los valores máximos en estos momentos. Ahora veremos el aspecto del cielo, porque a partir de mañana la situación se vuelve muy, pero que muy interesante. Bueno, no hemos dicho nada del viento, pero está soplando con bastante intensidad, parece ser que del sur, sur oeste, con lo cual el edificio lógicamente nos impide ver la intensidad real, pero no así como se están moviendo las ramas del árbol. Ahí lo veis. Y el aspecto del cielo, pues tenemos intervalos nubosos y un frente que se está aproximando por Galicia, que nos afectará cada mañana por la tarde noche, con posibles chupascos tormentosos. Parece ser que ya es el primer frente en toda regla, con entidad otoñal. Y también estamos con alerta por fuerte viento en el valle y alerta naranja en el sistema ibérico. Así que mañana se presenta una jornada muy interesante. Mirad también los rayos que detectamos ayer, 155 en total. Es decir, que alguno de la tormenta que pasó al oeste de nuestra ubicación a última hora también lo registró. Y hoy jornada de impas, pero que no deja de ser interesante después de la monotonía metodológica que hemos tenido durante las últimas jornadas. Ayer tormenta, hoy intervalos nubosos con la aproximación del frente desde el Atlántico. Y veremos cómo acaba la tarde. Pero sobre todo lo que digo, mañana jornada que se presenta muy, pero que muy interesante. Vamos con el video resumen. Son las 7 y 4 minutos de la tarde y 19 horas 4 minutos. Tenemos 25,7 grados centígrados, 31% de humedad. El viento ha amainado en su fuerza, 5,4 kilómetros por hora. Recordemos que mañana vamos a estar en alerta por viento durante sobre todo la mañana. Y vamos a ver cuál ha sido la temperatura máxima. La previsión barométrica es de 1010,3 hectopascales, siempre igualada a nivel del mar. Y tenemos una mínima de 14,1 y una máxima ha sido de 27,4. Con lo cual tenemos unas temperaturas muy suaves para la época. Vamos a echar un vistazo al cielo. A la espera de los cambios para mañana. Vemos que se mantienen los intervalos nubosos. Que el viento es predominante en altura de componente sur. Prácticamente se podría decir que a todos niveles. Ya vemos que se está canalizando del sureste. Hoy también tendremos luna llena. Saldrá en breve por el este. Tal como hizo ayer, un poquito más tarde. Y como he dicho antes, a la espera de los cambios. Se puede ver que el sol es mucho más ténue en esta época del año. Lo cual las sombras son mucho más alargadas. Ya que el sol ya ni siquiera lo vemos desde esta perspectiva. Es decir, está muy al sur en comparación al verano. Es algo que ya hemos explicado en vídeos anteriores. Y será mañana cuando esperemos ya las primeras lluvias del otoño. De una forma generalizada, como digo, por un frente. Así que veremos cuántos litros recogemos a lo largo de la jornada de mañana y de pasado. Pues último corte del vídeo resumen de hoy. Hoy, 22 horas 23 minutos. Tenemos 23 horas 2,6 décimas. 36% de humedad. Una humedad muy cortita. Lo cual nos puede indicar que bien obtener, digamos, viento del sureste, que no es el caso. Sino, perdón, viento del nordeste, que no es el caso. Sino viento sur. Por lo que estamos a sotavento de la cordillera ibérica. Y con lo cual, esto es lo que nos indica que tengamos un porcentaje de humedad tan sumamente corto y una temperatura tan elevada. La máxima ya la habíamos visto. Cual ha sido el día. Ya vemos que el viento ha estado soplando con 12,9 kilómetros por hora. Pero siendo sur, igual es un poco irreal. Porque tenemos, lógicamente, la fachada que nos impide que nos muestre exactamente cuál ha sido la velocidad del viento. De todos modos, lo comprobaremos ahora porque no es un viento corte. Pero cuando sopla sur, tenemos la fachada. Y suele hacerlo muy pocas veces porque por aquí se canaliza por el Valle del Ebro. Y cuando sopla sur en la comunidad autónoma de La Rioja, lo que suele suceder es que se canaliza por el Valle del Ebro, como digo, y entra del sureste. En fin, no me voy a enrollar mucho más. Vamos a dar el pronóstico de mañana. Y vamos a hacerlo en el exterior para ver el aspecto del cielo a pesar de la hora. Pues podéis ver perfectamente el aspecto del cielo. Prácticamente despejado. Tenemos viento del sureste. Ya lo estáis viendo. Del sur sureste. Cuando hace el sol a vereta en esta posición es porque sí, entra algo del sureste, pero también del sur. Con lo cual no podemos fiarnos mucho del dato que nos esté dando la estación meteorológica. Lo cierto es que sí que está soplando viento. Y tenemos una temperatura disparadísima para la época del año en el que nos encontramos. Lógicamente estamos justo por delante de la masa de frente que nos va a afectar a partir de mañana. Ese es el pronóstico para mañana. ¿Qué es lo que tendremos? Pues tendremos unas temperaturas parecidas. Se quedarán algo un poco más cortas. Y los cielos irán cubriéndose a medida que avance la jornada. Para a partir de al mediodía empezar a llover. A empezar a inestabilizarse. Y esto se prolongará durante toda la jornada que nos quede el lunes y al martes también. Es decir, durante la madrugada del lunes al martes tendremos lluvia. Ya veremos cuántos litros nos dejan, pero va a ser bien recibida. Y no es para nada descartable que tengamos incluso tormentas a última hora del día. Tormentas embebidas en el frente. Ya sabéis, tormentas embebidas quiere decir que podemos tener el cielo cubierto y que tengamos cúmulo nimbos dentro de esas otras nubes medias o altas, nubes estratificadas, que no las podamos ver a simple vista, pero que existan. En fin, no voy a enrollar mucho más. Mirad que vista tenemos con la luna llena. Temperatura increíble, 23 grados. Y mañana cambio de tiempo, por fin. Tiempo otoña. Tiempo otoña. Tiempo otoña. Tiempo otoña. Tiempo otoña. Tiempo otoña.